Muy buenas noches amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video. En este video quiero darles una pequeña información sobre algo que está pasando en las redes sociales que está afectando a muchísima gente, ya sean creadores de contenido en YouTube, creadores de contenido en Facebook, creadores de contenido en TikTok, creadores de contenido en Instagram. Bueno, pero antes de comenzar quiero decirles un par de cosas sobre el contenido de esta página. El contenido de esta página está enfocado 100% en entretenimiento, 100% en ayudar a más personas que se olviden sus problemas en estos momentos tan fuertes y quiero decirles unas cosas a los que están suscritos a mi página. Bueno, chicos, he notado que los videos que estoy subiendo no están teniendo tantas vistas. Bueno, sí las están teniendo, pero resulta que cuando yo subo el video y cada vez que lo comparto se actualiza cada cierto tiempo para ver cuántas vistas tiene y resulta que sí tiene buenas vistas. Pero cuando yo voy al panel de control no me aparece que tiene dos o tres vistas el video. Y de verdad que les pido de corazón que por favor que miren los videos completos porque me sale ahí que muchos no ven los videos completamente, simplemente ven uno, dos, dos minutos y medio prácticamente y de ahí saclen del video y siguen su navegación. Bueno, eso no debería ser porque de verdad que no es una pérdida de tiempo esto de crear videos. Es algo que toma tiempo, horas, crear el guión, ver la hora exacta que se debe subir el video. Y de verdad que yo como creador de contenido en Facebook porque esa plataforma es la que yo estoy creando contenido. Y sí tengo canales de YouTube, dos tengo y bueno, las tengo como plataformas de YouTube.